¿Por qué la baqueta de un baterista puede parecer que la está mordiendo? La verdad es que ese no es el caso, por ejemplo, aquí tenemos unas nuevas y lo que pasa es que cuando tú estás pegando especialmente este tambor que se llama tarola, caja o redoblante, cuando tú lo estás pegando hay un golpe que es el pegarle al parche normal pero pegarle al aro al mismo tiempo y se llama rimshot entonces yo hago ese golpe y por lo general para practicar la consistencia o sea de hacer el golpe siempre igual, con el mismo volumen en el mismo lugar pues se produce esto